wow hola qué tal amigos aquí luis manzo les traigo una reacción del maestro steve para los que son de la vieja escuela deben de conocer perfectamente este bye para los que no este bye es un guitarrista considerado uno de los mejores guitarristas que ha tenido este mundo dentro de los 10 mejores bueno acaba de cumplir 60 años ya 60 años y quería innovar no quería llegar a los 60 haciendo algo nuevo esto entre el paréntesis que ya hizo todo lo que tenía que hacer no para mí este vaya ha sido uno de los guitarristas que más me ha influenciado desde niño por primera vez cuando escuché for the love of god recuerdo que la primera vez que lo vi tendría 11 años 12 años y wow mi mente explotó completamente y sabía y entendía que era un alien pero bueno cumple 60 años y lanza una canción que se llama candle power en donde inventó una nueva técnica que se llama joint shifting en español la traducción lo podríamos considerar como desplazamiento articular vamos a ver vamos a ver qué 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 demonios es esto del joint joint shifting y 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 Bueno, desde aquí, desde aquí ya hay algo nuevo en Steve Vai. Primero he estado utilizando una guitarra de Puente Fijo. Steve Vai se ha caracterizado toda su vida por tocar con guitarras de Puente Flotante, ¿no? Está tocando, digo, sigue siendo una Ibañez, pues a él lo patrocina Ibañez con su sonido característico en el clean. Pero bueno, ese es el punto número uno. Está tocando con una guitarra de Puente Fijo, raro en él. Y número dos, está tocando con dedos, está tocando muy al estilo de Mark Knopfler y de Rich Cotsen con Pulgari. Y el dedo índice no está usando la púa. Desde ahí, digo, ya vemos que está innovando con este rollo porque pues no, no lo había visto antes, ¿no? Vamos viendo qué más hace. Bueno, la canción es como una mezcla. Entretener, Surrender, que me fascinaba esa canción, con Sisters dentro de las rolas que grabó como en canal clean, como en limpio. Suena lindo. Ya vi que es el Joint Shifting. Voy a regresar tantito. Ok, ahora entiendo por qué se llama lo de la articulación. Ok, está haciendo notas fijas. Y está, está moviendo, está haciendo bendings. Sobre el acorde. Lo raro es que está haciendo, yo no sé si se hayan dado cuenta, pero por ejemplo, cuando nosotros hacemos un bending en la guitarra, las tres cuerdas de abajo, la primera, la segunda y la tercera. El bending, lo que hacemos es jalar la cuerda, la segunda y la sexta, el bending lo hacemos al revés, lo hacemos hacia abajo. Lo que está haciendo es jalar la cuerda, como tiene notas fijas. Oh, qué loco. Oh, qué loco. Oh, qué forzando. Coach Yo, sí, 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 sí. Oh, qué. Qué raro ver Steve ahí tocando con la técnica del pulgar y el índice, haciendo los calores como si fuera el pluck en el bajo, ¿no? Digo, es raro verlo haciendo esto Digo, es raro verlo Digo, es raro verlo Digo, es raro verlo Camina diferente a lo que uno como guitarrista está acostumbrado a hacer, ¿no? Entonces escuchar las canciones de Steve Vai siempre tienen una especie de sacón de onda mental y auditivo en el que uno está acostumbrado a caminar sobre ciertos pasos Y llega Steve Vai a decir, no, lo voy a voltear, voy a hacer esto, lo voy a cambiar completamente diferente Con lo del joint shifting, realmente sí estoy sorprendido, estoy sorprendido porque tengo que intentarlo Por lo regular se ve fácil, se ve muy fácil lo que está haciendo Pero eso es lo difícil dentro de las canciones, muchas veces y la mayoría de las veces cuando uno escucha algo que dices Eh, se oye, se oye, facilón Qué tan difícil puede ser es cuando uno se topa con pared y termina queriendo vender la guitarra, ¿no? Ok, lo voy a intentar Ok, he estado practicando, tratando de hacerlo Hacer el joint shifting El joint shifting No es nada fácil Y eso que he tocado un poco de country y tengo como el movimiento de la independencia Independencia, 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 independencia Ah, no, sí, independencia del dedo, ¿no? Cuando se quedan fijos estos Pero, bueno, el primer paso de bebé de las partes de la canción es esta Se queda en el séptimo trasto, se queda en un mi, en quinta cuerda Fijo el dedo de en medio Y este dedo, el dedo anular, el dedo tres Es el que hace el bending Estamos acostumbrados a hacer el bending hacia arriba El bending es hacia abajo Lo raro o difícil aquí de este movimiento Es que este dedo se queda fijo El dedo dos Y tiende a jalar Ok Ahora yo traigo cuerdas del diez Del calibre diez Supongo, supongo, no sé Que Steve A. está utilizando un calibre nueve No sé, capaz que traiga el diez Y estoy poniendo pretextos Duele, duele Sabroso Ok, hay un segundo paso En donde hace bending independientes Hace dos bendings al mismo tiempo Empieza en este En este trasto, en el trasto ocho, tercer cuerda Es un bending de tono completo Aquí si va hacia arriba No tiene problemas Uno de los detalles de los bendings Que estemos acostumbrados Es hacerlos con el dedo tres Y empujar con dedo uno y dos Los detalles con el joint shifting Es que lo está haciendo con un solo dedo Los bendings En este caso está empujando Con un solo dedo Aquí no hay problema Con el dedo uno hace en el trasto siete En segunda cuerda Los deja sonando Tiende a moverse el dedo Con el pinky Con el dedo cuatro Lo hace en el trasto nueve En primera cuerda Pero esto no es lo difícil No puedo ni hacerlo Y esto no es lo difícil Lo difícil es llegar al punto En donde Con el dedo tres En el trasto número nueve En segunda cuerda Hace un bending Un bend up Manteniendo las cuerdas Las otras cuerdas ya fijas Pero las otras ya estaban haciendo bending O sea Al llegar aquí Tengo dos segundos haciéndolo Vean Bueno no sé cuál cámara Capte mejor Ya se me hizo un hoyo Tal vez no haya sido Un invento de una técnica Técnica nueva Más bien Fue Una innovación En una técnica Que ya existía Llevarla a un nivel Muy arriba Muy muy arriba Wow Wow Tengo que practicar Esto Voy a tener que practicarlo Semanas Para poder dominarlo Es increíble Es increíble Me gustó mucho Mis respetos para Steve A Sigue siendo Uno de mis guitarristas favoritos Me gustó mucho verlo En esta faceta Con puente fijo Tocando con dedos Y haciendo el joint Shifting Wow Les dejo el link Aquí abajo De la canción Candle Power De Steve A Por si la quieren checar Para que vean Qué maravilla Yo voy a seguir dándole Para entenderle Y para poder dominarlo Está increíble Está increíble Traten de hacerlo en casa Para que vean Que no está nada fácil Nos vemos en el próximo video Si quieren O si creen Que hay algo Que no haya visto O que me pueda llegar a sorprender Mándenme el link Este En Los comentarios Vamos analizando Ya me gustó esta onda Bye Chau 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 Gracias por ver el video